Mi otro hijo mayor, 18. Tengo uno de 18 y uno de 3, si me permiten decirlo. ¿De 3 añitos? De 3 añitos. Agradecer a los artistas que hemos escuchado, que han venido. Agradecer a Claudio Agrero que lo tenemos acá. Yo siempre lo digo, para mí uno de los mejores cantores sureros, que ahora lo vamos a escuchar más tarde, cuando Carlitos lo ordene. Y bueno, gente, gracias por venir, por compartir. Gracias también por acomodarse como uno pudo. Y este es el sentido de la cabalgata y de los tradicionalistas, como lo decía Don Rincón. Ahí lo vemos, mirá. A Carlos ahí que está también, ¿eh? Qué grande. Qué grande que te hemos escuchado también, hermano. Le decía que... Don Rincón nos decía que los tradicionalistas, los gauchos de aquella época, se reunían porque sí, hoy nosotros tenemos acá a nuestra virgencita, que nos cuida y también protege a todos los trabajos, a todas las personas. Y principalmente en los campos de jineteada, ¿no, Carlitos? Que vos en eso... ¿Eh? Muy bien, la virgencita de Luján. Nosotros tenemos acá la virgencita del tránsito, que más adelante la vamos a poner patrona. ¿Qué les parece a ustedes? Hoy me decía el padre, Ismael, vamos a trabajar para que sea patrona, tenemos que hacer unos papeles allá en la plata. Y le digo, bueno, cuente conmigo nomás. Y me miraba arriba del caballo, ¿viste? Y uno, bueno, le pone ganas. Le pone ganas. A veces uno cae medio de privilegio porque hace de todo. De mozo, de organizador. Y bueno, es lo que uno puede hacer. Agradecer a las autoridades municipales. Agradecer al director de la granja, Nico Bento. Agradecer a Marcelo. Agradecer a cada uno de los que trabajan en esta granja. Que bueno, a veces cuando le digo, mirá, viene la gauchada. Me miran a veces, ¿viste? Preocupado, no por no recibirlos, sino para que, como uno lo puede atender en base a las comodidades que tiene la granja. Granja que fue levantada por nuestro intendente Mariano Cascallares y hoy es ejemplo en muchos lugares. Es una granja para disfrutar. Y en la parte de atrás tenemos nosotros los tradicionalistas donde hacemos la fiesta anual y las actividades. Así que bueno, los estamos invitando. Siempre uno ahora está bien informado por el Facebook, por la computadora, ¿eh? Y por tantas cosas. Y bueno, va a venir la fiesta anual de tradicionalismo. Agradecer a los medios. Agradecer a Ciudad Uno. A Canal 7, ¿eh? Que lo tenemos ahí. También que ha venido. Que ellos son los que difunden todo lo nuestro. Yo siempre les digo a ellos que hagan un esfuerzo y ellos hacen un valor agregado. Porque siempre, siempre están informando lo que es el tradicionalismo. Y se ve por todos lados. Yo he ido a tantos lugares y me han dicho... Lo he visto ahí en la página de Ciudad Uno. Lo he visto en Canal 7. Y bueno, me pone contento. Gracias a ustedes, muchachos, por todo el trabajo que ustedes hacen. A las familias tradicionalistas que ayudan a difundir lo nuestro. Que también hacen un esfuerzo para comprar una bombachita, una boina, unas apargatitas. Que visten a la nena con un vestidito. Y que hacen un esfuerzo, hacen peña. Juntan unos pesitos. Y van manteniendo vivos nuestras usanzas, nuestras costumbres. La verdad que quisiera dar un aplauso a todos ellos. A todos los que en Almirante Brón hacen tradicionalismo. Un fuerte abrazo y gracias por el esfuerzo que hacen. Uno, cuando era chico, miraba las cosas y los veía a las gentes mayores. Y hoy en día, quizás nosotros estamos un poco organizando. Y es un aliciente. Hoy lo decíamos con Claudio que estábamos de a caballo. Ver a los jóvenes. Le decía a Claudio Agrelo que de todo lo que estamos haciendo, aunque sea uno, aunque sea un nene, ojalá sea todo lo que está acá, aunque sea un nene, lleve esto adelante. Gracias por el compromiso. Gracias al Centro Nacionalista La Pulpería. Gracias a todos los centros que han venido. A la gente que ha venido de a caballo de otros distritos. De Garnica también, de otros lados. Que los he saludado. Disculpen si alguno no nombro. No nombro porque no me lo he cruzado. Pero muy agradecido. Gracias por el apoyo que hay. Y por el trabajo que vamos a encarar en el partido de Almirante Brón. Cada día que pasa, se está haciendo tradicionalismo. Hoy en cada fiesta se está reafirmando esto que nos encomendó Mariano Cascallares. A reafirmar el tradicionalismo, nuestra costumbre, nuestras usanzas. Así que gracias por el compromiso porque lo llevan a cabo ustedes. Cada uno en su casa, cada uno a donde van, la suma, la sumatoria de cada uno de ustedes. Se ve el resultado en una cabalgata, en un desfile, en una fecha patria o en una actividad que vamos a tener ahora en noviembre. Así que muchas gracias y disculpen por todo. Gracias. Ahí está el aplauso para Imael, que él laburó un montón. Porque acá no es fácil. Ustedes saben que entre nosotros, el amigo Spinelli. Hablar de Spinelli, hablar de un hombre que tiene carruaje. De que es un amigo. De un hombre que trabaja mucho por San Vicente. Con su señora esposa. Que no le fallan a nadie. Un día, cuando recién arrancaba, le digo a Imael, logramos a Spinelli.